Hola amigos, bienvenidos a otro video más La Corina ya se volvió pesada, ya ahorita está con maleta La vas a ir para los estados Ahí está queriendo los dólares la Corina Allá estamos, ya venimos a tramitar drogas La vida está bien, no es todo Sí, miren, cuando volvimos a chapear aquí Lo que pasa es que Entre todos los días se chapea ahí todo Yo quiero pegarle unos, por ejemplo En los dos días va porque Entre todos, pero primero tengo que mandar Es que hay que quitar todo eso Para hacer todo de un solo Echarle veneno y darle Sí, se viene a fuego, miren Sí, porque si no es que se va Se va limpio No, para echarle veneno a todo Se lo mata en todo el monte Echa fuego y ya se va limpio Se quema Sí, es cierto Se va a hacer la sandía ya Ahí anda ¿No se quiere comer otra sandía? No, no era sandía vení Sí, no me la da sandía a partir de la vida Las jodió Está guay Pero bueno, hay mucho Bueno, vamos a hablar hoy Ya se pasó el tiempo, ya se le vio No, ni seña de verdad Nada Préstame para acá la maleta por Corina ¿Tienes los dólares, señor? Sí, me llega Que seca ahí hay punta de ayote Para hacer un caldo ese? Esa es sandía Esa es sandía Yo no sé sandía Sí, vaya a ver Para hacer cocido para nosotros, veamos rígale Esa es la, esa es guía, esa es sandía Esa es sandía que es ayote ya tiene florecitas amarilla va llévenlo ya se es sandía es sandía si es sandía es asadito también es rico la punta ayote es que esta es bien liviana mejor conozco a los nuevos muchachos un manujo esquilete va a ser guisado con tomate y cebolla y chile no este mire vamos a hablar lo que es acá realmente aquí está la computadora me dio muchas personas y dijeron no que esto fue show te voy a decir lo que es ya pasó más 15 días más de lo que de lo que se había acordado en el trato pero como Marvin no ha cumplido su palabra o sea no cumplió en darme el dinero como que del préstamo que le di que en realidad fueron mil quetzales porque al principio les voy a contar como estaba yo tengo la captura del depósito verdad porque fue depositado que se lo digo fue cuando pues entería pues él me dijo de que pues el niño estaba malo el niño de él verdad el arroldito verdad está malo mi hijo me nada estoy en el sanatorio mi hijo dame mil quetzales pero el trato no era la computadora él me había dado una palabra de un teléfono ahí está ahí de a pinta si esta vaina está buena está buena y decía le mandé a actualizar pues el como se llama el Windows y todo eso ya le mandé a ser todo ahorita eso ya no se la hace devolver no ahorita yo soy honesto en decirlo de que esta computadora va a quedar para mí para mi uso personal yo soy honesto esto me salió mil quetzales tengo una pero es más grande es como así lejos un mera guayaba más grande que esta más grande pues esta es más liviana esta la voy a utilizar esta la voy a utilizar para mí este el personal para mí puedo meter mis datos aquí lo que es tiktok mis páginas de facebook y mis páginas de youtube aquí ya está reseteado todo que no voy a decir de que ah quizás este me ahí están mis datos no aquí ya está reseteado todo aquí está desde cero prácticamente otra es tuya ya este ya es mía en caso de que la quiera yo después de que se publique este video le voy a dar dos días le voy a dar dos días para que pues él consiga el billete no si pero ya le voy a pedir interés ya le voy a pedir interés y la verdad ya no le voy a pedir lo que es ya no pues ya no le voy a pedir los mil quetzales mil quetzales porque si lo hubiera traído cuando él le dijo entonces si a la fecha a la fecha a la ley los mil quetzales aquí está tu computadora porque era un iphone que él me tenía que dar pero al final después me cambió la palabra pero dije yo bueno para qué me voy a poner a pelear mejor le agarro la computadora y ya o lo que puedo hacer es vender negociar esta computadora pero no la quiero negociar porque me gustó mucho la computadora para el uso muy liviana a pesar de que ya tengo una muy muy calidad a mí me ha gustado muy muy no pesa casi nada porque la que tengo como así con la sumera está bonito nada pesa no es que no pesa nada así es comprar así está el detalle la verdad yo ya no se la voy a dar si él la quiere que me dé mil quetzales de interés bueno yo sé de que él no me lo va a dar porque yo le pongo mil quetzales de interés porque sé de que él no me lo va a dar en dos mil le va a salir me va a salir le va a salir en dos mil pero después de que se lance este video solo tiene veinticuatro horas después después de esas veinticuatro horas ya no hay negociaciones porque la fecha se ha vencido y ya y yo puedo venderla agarrármela regalarla lo que quiera la computadora está bien oye aquí se choca hagan cambio dice con el teléfono no me droga voy a enfocar acá que aquí está todo bien se enciende o sea está todo al cien si se ve ahí si se ve o sea está bien porque te lo van a decir no es una computadora que no entiende así que se ve pero es por la luz ajá si si ajá por el solito cuantos días le das no después de que este video esté publicado veinticuatro horas si en veinticuatro horas no me da dos mil quetzales porque yo yo la verdad no sé ni se la quiero dar verdad soy honesto ni se la quiero dar me gustó me gustó mucho pero por qué porque como es muy muy accesible muy liviana o sea bien calidad y ya aquí yo solo voy a tener mis datos personales o sea todos los de mis cuentas aparte las cuentas que llevo de donde yo pues trabajo para para lo que es la monetización porque también hago ese tipo de trabajos verdad y obviamente ahí pues cobro pues algo extra cobro algo extra verdad todo depende de hoy bueno ahorita la vamos a pagar porque mala onda a ver aquí ahí estamos apagando y es bonita porque hay otras que en luz lo ponen verdad cual y la computadora para que funcione ay 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 es que es solar las de mesa no hombre eso no es solar esas son las de mesa como que de mesa unas puras teles traen su cpu y todo eso se conectan y todo eso solar 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 dice el choque va pero en fin este dos mil este mil quetzales más o sea él me tendría que dar dos mil quetzales en total y cuando muy poco pongale más si va más si es cierto dos mil quinientos ya cambié de opinión dos mil quinientos dos mil quinientos pues si usted también ya hay dos mil quinientos cerramos en dos mil quinientos voy a caer cien cada uno que tenemos la idea si es cierto les voy a regalar cien balas cada uno si es cierto dos mil quinientos no pues no me los va a dar por eso yo le estoy aumentando todo eso pues porque no me los va a dar si de interés son mil quinientos que tales aunque si me dejan de que soy un vividor y todo eso total ya no se la quiero dar ya la mandé a componer ya le mandé ya pues obviamente pues si solo la mandé a componer y se la mandó pues si o sea solo le mandé a cambiar el windows actualizar el software todo eso le mandé a hacer y ya o sea me tiene que pagar eso también verdad obviamente y ya o sea dos mil con dos mil quinientos que me de ya mil quinientos mil quinientos de interés y mil quetzales este mío es verdad prácticamente así está así está si porque ya gastó usted y para que él solo esté más fácil no no y para que yo solo le vaya a recibir los mil quetzales no mi huevo ese billete me sirve a mí pues si vale pues si ya sirve para para el almuerzo de usted muchachos porque recuerden que día a día nos coba el combustible el carro pues a ley eso ya sirve por esa razón dos mil quinientos que sale si Marvin quiere la computadora que obviamente tiene para pagar tu internet pues si porque obviamente yo soy honesto Marvin tiene que ser muy tonto para pagarme dos mil quinientos que sales por una computadora para eso ajusta un poquito más y se saca una nueva verdad hay que ser honesto pero si a él le gusta si pues que me dé los dos mil quinientos verdad o sea a mí no me van a caer mal esos mil quinientos extras yo sé de que a mí no me los va a dar pero yo tampoco le voy a la computadora verdad que si estoy haciendo este video para que después no digan tal vez él va a salir diciendo de que ay aquel es un aprovechado no lo que yo pagué por esta computadora fueron mil quetzales muchas fueron mil quetzales que estamos si me cobraron cien quetzales me cobraron la actualización del software y todo eso pero de ahí va incluido en los mil quinientos de interés verdad al menos yo eso es lo que digo y pues si le parece pues a él tiene veinticuatro horas después de este video yo sé de que él no me lo va a dar él tiene que ser muy tonto para dármelo pero si es tonto pues gracias a Dios que me lo dé pues que me lo dé y ya pues sí que más da yo feliz con mis mil quinientos que sales extra por ahí pues echándolo ahí en un mes de interés puta bueno lo que pasa es que es una de las personas muchas de que no agradece nada yo soy honesto decirlo no agradece nada no agradece nada una vez no le echa la mano y vos ya me dijiste decirle que me lo dé para me echar mi playera ahí la maleta y vos viene aquí aquí viene viene el cargador es solar dijo el choca bueno el sol choca abajo viene su cargador viene calidad y ya o sea viene completo muchachas yo no tengo nada que si está bonita la computadora está bonita aquí le gustó a mi le gustó también a Sara la quiere la quiere Sara pague los dos mil quinientos que la voy a pagar no chasis si está el detalle bueno realmente en este caso pues el negocio estuvo estuvo bueno para mi estuvo bien mil quetzales una computadora así está bien porque la que yo tengo este es de segunda me costó no sé si dos mil quetzales dos mil quinientos pero mole computadora también es grande es grande y es bien rápido es de segunda esa la mandaron de Estados Unidos y ya otra persona aquí me la vendió pues ya me la vendió y ya yo como yo estaba necesitado de una computadora y como no llegaba para comprar una nueva que estaba en la que yo quería estaba en cuatro mil quinientos quetzales al contado nada mejor no mejor opté por esa que traía la misma lo mismo de ram la misma velocidad lo mismo de espacio solo que es más grande la computadora la otra es son de este tamaño pues son de este tamaño pero que más da o sea al final de cuentas tuvo buenos negocios para mi tuvo bueno para mi tuvo bueno yo si de que el Marvin no me va a los dos mil quinientos que te voy a decir vividor vividor man pues si aunque uno entre vividor pero Michael pues como dijo Michael que él gasta por el almuerzo nosotros y más el combustible también uno gasta y también cuando uno tiene ganas de tomar agua pura a veces nos compra también entonces no solo es que él nos saca también y pues gasta por nosotros porque él nos compra comida y todo eso se gasta no solo no solo que choca hasta pone sus moños también que solo pollo quiere choca va pero al final de cuentas porque miren a los que se le preguntan de la deuda que si Mario me la ha pagado no me la ha pagado muchachas que es lo que me ha abonado él mil quetzales me ha abonado de la deuda muchachas y la deuda es grandísima esa deuda grandísima esa deuda van a decir nada que por burro pero al final de cuentas yo sigo pues gracias a dios sigo aquí pues trabajando generando ganando pues para la comida para pagarle a los muchachos y ya y a veces uno mismo se busca las las malas vibras podríamos llamarle en este caso verdad porque al final de cuentas de ver es malo mucho es malo porque uno mismo como que se echa esa como que salación o no sé cómo podría llamarle se ha dicho como que esa peste no sé porque al final de cuentas uno nunca pues sale de sus deudas siempre vive pues así trae apretado así la verdad cuesta mucha pero bueno nosotros no somos quienes para buscarle obviamente tampoco con esto estoy diciendo que le voy a regalar mi pisto a Marvin no yo voy a seguirle cobrando mi pisto también que pues como vuelvo a repetir pues que usted también siempre ha hecho el bueno se echa la mano a nosotros y también a veces nosotros también como uno dice usted nos da de comer pero nosotros también le damos a la otra y también pues por uno cachamos todos porque usted a veces hace favor pero hay otros que dejan debiendo o a veces ya no le pagan pero eso no debería no sirve tampoco porque como uno va a comer o va a andar chingando con el dinero que otro le han prestado y no pagarlo por eso como dicen uno vive como la culebra todo el tiempo arrastrado ¿por qué? por no pagar lo que uno dé yo iba a decir eso pero si iba a sonar muy embustero de mi parte pero la Corina ya como que me leyó la mente no y en parte no es por nada pero tiene razón mucha la Corina tiene mucha razón porque imagínense no es porque uno sea solo pajitas o solo mierdillas por ahí pero imagínense a veces la persona que debe se enoja con la persona que le da el piso se enoja mucha se enoja y eso no tiene que ser así más bien que a uno le ven uno